La exploración es el primer paso para la innovación. Explorar es vital para la innovación. Explorar para mí significa entrar en terrenos que desconoces, el aceptar el riesgo, el aceptar el que te equivocas, descubrir nuevos horizontes, el llegar a una meta, sentarse y disfrutar de lo que has conseguido en esa meta, de compartir esas experiencias, de hablar con la gente que te ha acompañado, dejar algo que al final se recuerde como que tú has sido un explorador y has empezado con algo. Nunca dejes de explorar. Da el salto. Participa en el Premio Talgo a la Innovación 2020. ¡Gracias!